Hola soy Harry de tu canal Movilidad Vagoneta, y si te estás preguntando por qué subiste videos y se supone que ibas a dejar el canal hasta enero, pues, como lo dije en el post solo subiré uno a mes o mas bien colaboraciones pendientes, además antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita, aquí les presento de la categoría de curiosidades en minutos, que si no viste la del metro te lo dejo por aquí, 5 y 5 de cada uno, te presento curiosidades en minutos capítulo 2, 10 datos de cablebus, con Luis de CDMX Bolita 1, se inauguró el 4 de marzo del 2021 en la Ciudad de México por la mandataria Claudia Sheinbaum, desde el tramo Indios Verdes a Cuauhtepec con antena a Clalpexco 2, la línea 2 se inauguró 8 de agosto del 2021 de Constitución de 1917 a Santa Marta y una tercera línea en proceso de aceptar el proyecto por Chapultepec II 3, curiosamente esta no fue el primer teleférico en México, ya que le ganó el Estado de México el teleférico del Mexicable Jaja, y dicen que nosotros copiamos los sistemas 4, este sistema está registrado por la movilidad integrada a su vez que puedes pagar tu viaje con esta tarjeta, 5, este fue el tan mencionado y esperado el regreso de Lance Weiman para hacer los iconos de las dos primeras libres, ahora continuemos con nuestro compañero CDMX Bolita con sus 5 curiosidades Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas Bueno, mi nombre es CDMX Bolita y primero quisiera agradecer mucho a Harry por querer colaborar conmigo en este video de 5 curiosidades del cable bus Y bueno, empecemos Número 1, este transporte junto con el Mexicable del Estado de México son los únicos teleféricos del mundo que son implementados para un sistema de transporte masivo Número 2, las estaciones más altas son Tlalpexco con 2.560 metros sobre el nivel del mar y Lomas en la Estancia con 2.400 metros sobre el nivel del mar Número 3, el icono de Lomas en la Estancia está basada en el Cerro de la Tortuga por esa razón, el icono es una tortuga Número 4, el nombre de la estación, las Torres Buenavista, está basado en dos cosas la colonia Buenavista y las torres de luz que pasan por la zona Este sistema ha tenido varios cambios de nombre en sus estaciones Por ejemplo, la estación Ticomán se iba a llamar IPN, Tlalpexco se iba a llamar Chiquiúite Campos Revolución, Campos Madero y la estación Guanabana, Axalpa y Aminas respectivamente Y bueno, eso fue todo de mi parte Gracias a Harley por querer participar conmigo Yo fui CDMX Bolita, adiós Gracias por ver este video, suscríbete a mi y a Luis Movilidad que su canal está en la descripción Yo soy Harley y nos vemos en un vagón Chau Lamar Fń Chau 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 ¡Suscríbete!